En el inicio del torneo de fútbol femenino de Plaza Winkel, el partido entre Club Center con camiseta azul y Sporting con camiseta verde. Hasta aquí el triunfo parcial de Sporting por 2 a 0. El lateral para Center, el error en el error técnico al Salt Carp, y el saque ahora corresponde al Sporting. Un grupo de jugadoras nuevas este año para el certamen que se disputa en las canchas del parque Perito Moreno, canchas que no han recibido mantenimiento necesario para el inicio del torneo, como es visible, hay mucha piedra en el campo de juego, algunos yuyos que están creciendo. Lógicamente desmejora la calidad del juego. La salida del fondo de Center, que intenta progresar en ataque, recordamos que pierde resultado parcial, pierde 2 a 0, Center cuando quedan apenas unos instantes de partido. El ataque de Sporting, el despeje. Aunque el árbitro cubrió fuera de juego. Center que logró, había logrado avanzar unos metros en ataque, pero recuperó la pelota Sporting, Sporting con camiseta verde, vivos negros, de azul, las chicas de Center.